Sigo yendo a la escuela. Y si tengo una camisa de la escuela, pues es que soy el secretario general de la delegación. Aquí en Nuevo León hay secretarios generales de escuelas. Y bueno, qué bueno que lo comentas eso y lo comparto y te lo aclaro. Pero caray, o sea, tengo un compromiso con mi delegación de 60, 70 compañeros y que de alguna manera todos me han apoyado. Y voy dos o tres veces a la escuela cuando puedo. Cuando hay diligencia, pues no puedo, pero tengo que seguir haciendo mis labores escolares. Claro. Ok, pues entonces nuestro personaje don Mario ya nos declaró que es el secretario general de la delegación. Algo así, ¿verdad? Por eso es el tema de las playeras, camisas o como le quieren llamar. Así que nuestro personaje don Mario sí está mejor posicionado en el sindicato de lo que parecería, ¿verdad?